Habló el ministro Montes temprano en la mañana, me da la impresión que no manejaba mucho la información, escuchémoslo. Lo que se está viendo allá es cuánto ha avanzado esto en cada uno de los aspectos, cuántas obras de habilitación hay porque se pone luz. Hay distintas inversiones, distintos aspectos que queremos ver qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha adquirido. Hasta el momento tenemos rendición solamente del 3% porque el gasto que se ha hecho... El ministro Montes me da la impresión que está extremadamente confundido porque esto es una fundación de bla bla, ellos van, se sientan, hablan, conversan, ellos no hacen obras civiles, no instalan alcantarillados, no ponen luces. No, es peor porque lo que ha hecho esta fundación básicamente es una capacitación para enseñarle a los vecinos de acampamento que tienen cientos de problemas el proceso constituyente. Ese era su leitmotiv y luego el previsito salida. Ese fue el trabajo que hicieron ellos. Yo le pregunto a la diputada que se ve escandalizada con toda la red que tiene, 10 funcionarios de confianza en la región de Antofagasta. Ella es una verdadera cacique, no sé cómo se diría en género para que no se sienta ofendida. Tiene una red que se está repartiendo la plata de las personas más vulnerables en clases sobre el proceso constituyente. Dime tú, ¿qué le ayuda a un vecino en un campamento? Que no tiene baño químico, que no tiene solución de jardines infantiles, que su casa no tiene alcantarillado, que le enseñen y gasten dinero en eso. Entonces claramente no hay rendición. Tener un 3% de rendición es un escándalo. Quiere decir que hay más de 400 millones de pesos que no están habidos. Yo creo que el ministro Monte hizo bien en desvincular a este personaje, pero acá esto tiene que escalar más rápido. Si se comprueba que acá hay una vinculación entre todos estos actores para defraudar el fisco, yo creo que esto es una asociación de operadores políticos que está sacando la plata que más se necesita hoy día, que es la plata en campamento, para forrarse ellos mismos, que es lo que han hecho. Es escandaloso. Yo lo que desconozco, Iván, es si se le entregaron todos los aportes que estaban en el trato directo o se le va entregando por partida. Esa información yo todavía no la manejo. A ver, Ignacio. Hay tres convenios. La verdad que... Perdón, solo para sumar un punto. Los convenios marcos para que la gente sepa son acuerdos rápidos del Estado que pueden llegar hasta mil UTM. Si te pasas de mil UTM tienes que licitar. Y acá tampoco pasó eso. Pero mira, yo creo que quiero abordar este... Sin duda hay que abordarlo desde el punto de vista legal. Acá las instituciones tienen que funcionar y se tiene que hacer una investigación, ¿no es cierto?, que concluye y que determine las responsabilidades eventualmente penales sobre este caso. Pero quiero tomar el arista político porque acá faltó un artista que hace unos meses de atrás... ¿El de Marlondegas? El mismo. Hace unos meses de atrás estableció un estándar ético, ¿no es cierto?, de moral respecto a cuál era el comportamiento del Frente Amplio. Del Frente Amplio. De Revolución Democrática, partido del Frente Amplio. Ellos, sin mediar este tipo de hechos, ¿no es cierto?, nos ofrecieron al país un gobierno transformador. Un gobierno que además de ser transformador venía a renovar la política, las formas de hacer política y los liderazgos en política. Y nos encontramos que a los pocos meses aprendieron las peores malas prácticas que han habido no solamente en este gobierno, sino que también en los gobiernos de izquierda y derecha en épocas anteriores. Porque acá todos los sectores han cometido errores. El problema es que cuando a la ciudadanía se le hace, a mí me da la sensación, Gonzalo, que esta era una última oferta de confianza. ¿No es cierto? El Frente Amplio proponía, confíen en nosotros porque ya somos el último raspado del hoyo, somos lo último que quedamos. Somos la última alternativa en la debacle de la desconfianza respecto a las instituciones, los partidos y la política. Y resulta que nos vamos encontrando con este tipo de eventuales fraudes. Que al menos, si no configuran un delito, generan un grave daño a la fe pública. Porque acá a nadie le interesa tu carrera política, Catalina Pérez. Esa carrera política que por lo demás no tiene muchas luces y no sé quién la conoce. Entonces, ojo, también hay que asumir con hidalguía que cuando uno comete un error, o se defienda hasta las últimas consecuencias, porque además ella, como se dice en buen chileno, le tira la cadena a su pololo, a sus asesores, los desconoce y dice, me preocupo yo de mi carrera política. Entonces, la verdad que ahí la convicción de inocencia, la convicción de defender a esas personas que, según Catalina Pérez, no han cometido ningún ilícito, es cero. Es cero. Entonces, este Frente Amplio, yo le envío este mensaje, no sé si nos verán, a ese militante de base del Frente Amplio, a ese militante honesto, así como hay militantes honestos en Renovación Nacional, hay militantes honestos en el Partido Republicano, por supuesto que en el Partido Socialista, Radical, Comunista. En todos los partidos hay gente honesta. Le envío un mensaje a esa gente honesta, que se compromete con un proyecto político de transformación, que no soporten, que no aguanten este tipo de javos a la confianza política. Mira, yo igual encuentro que, Ignacio, agradezco que estés condenando los hechos y todo. En general, la izquierda tiende a mentir, pero cuando uno ve que el Frente Amplio se caracteriza, como tú muy bien decías, por ser un proyecto de renovación, acá hay un tuit de la misma diputada Catalina Pérez, que para el octubrismo, ¿cierto?, dice, que era lo que te iba a decir Gonzalo, en Chile la vida de un pobre no vale nada, ¿cómo quieren que no quememos todo? O sea, ese era el tono de Catalina Pérez de la revolucionaria, porque hay algo que hay que tener claro. Claro, acá este gobierno sigue en marcha con su revolución. Y lo peor de todo, espérame Gonzalo, déjame cerrar, es que están haciendo la revolución con los recursos de todos los chilenos, como decía Iván, están haciendo la revolución con los recursos destinados a la gente más pobre de este país, a la gente que no tiene casa. Con esa gente siguen avanzando en su revolución octubrista, y mucha gente cree, con ingenuidad, que Boric es moderado y le sigue creyendo el discurso. Euge, hay una graf también de Catalina Pérez, que es sobre sus compromisos, sobre no más pitutos también, ¿o no? ¿La tiene o no? Un poquito para ir refrescándole la memoria a la gente de estas diputadas, ¿cierto?, de su carrera, de su integridad, de su honestidad y todo su chamuyo, la verdad. André, Arturo, Erick. Yo, mira, yo, sí, un par de cosas. Yo creo que este hecho es lamentable. Nos estamos haciendo, evidentemente yo soy militante además de un partido que pertenece al gobierno, pero nos estamos haciendo unos autogoles que son de verdad absurdos. O sea, absurdos. Yo me parece que la performance, además, ayer, lo decía un poco, esto de tirarle la cadena al pololo y decir... Me recordó mucho la frase esta que dijo otra diputada, de que salía con un señor de alto reconocimiento público, como si fueran extraterrestres, ¿no? Yo creo que lo que aquí corresponde es reconocer la responsabilidad. ¿Estás hablando de la foto también? Sí, lo que corresponde es reconocer la evidente vinculación que tiene la diputada con todos estos actores. Y eso hay que asumirlo con total transparencia. Asumir que también, lamentablemente, este tipo de hechos nos ponen, son autogoles que nos ponen empatando con delitos de corrupción de la derecha, que estamos llenos y todos los días en distintos municipios del país. Yo creo que sí hay un par de cosas que evaluar y que sacar, yo diría para el sistema político, algunos aprendizajes. Primero, el rol de las fundaciones, porque el Estado no solo ejecuta en Antofagasta con esta fundación. Por mucho tiempo se viene ejecutando con seis fundaciones, entre ellas Fundación para la Pobreza, Techo para Chile. ¿Cuál es el rol de las fundaciones, la transparencia de las fundaciones? Segundo, ¿qué hace un cuadro del Frente Amplio? Porque mira, que a ver, y esto lo sabe Francisco bien, que militantes de partidos del gobierno que gobierna, tienen que trabajar en el gobierno, es lógico. Pero ¿qué hace un asesor del Ministerio de Defensa a cargo de una fundación que tiene tratos con el Estado? Si eso es impresentable, y es lo mismo que yo condeno cuando concejales, cores y otros cargos públicos de menor rango también trabajan para el Estado. A mí no me parece, por ejemplo, que un core o una core, muchos de ellos vienen para acá, son cores y además trabajan para el Estado, cobran doble sueldo. ¿Panelistas de acá? Panelistas de acá. Yo creo que es bueno y necesario ponerle un tope también al cobro de remuneración en el Estado. Si a usted le gusta la plata, si a usted le gusta vivir bien, váyase al sector privado que parece que pagan muy bien. Pero si, Erick, si en el Estado se la están llevando entera, ¿para qué? Pongamos un límite, pongamos un límite. Que nadie gane en el Estado más de 10 salarios mínimos. Pero si eso lo dio por el presidente. Y no ha cumplido, y no ha cumplido. Y tiene que cumplir. Esta es la mejor oportunidad para cumplir. Pero Erick, ¿está preocupado pedirle a Taylor Swift que venga? ¿Yo? No, presidente. Ah, presidente. Voy a ser presidente. A ver, Aldo Duque, Aldo Duque.